Hola a todos, y qué gran año ha sido este 2020. No realmente, el mundo está muriendo, pero, eh, hemos salido de peores. Lo mismo podría decirse de Pokémon. Esta última ha sido la generación de la polémica, pero no podemos olvidar todas las que ya han envuelto a Pokémon en cada una de ellas, así que hoy me gustaría repasar las mayores polémicas que han habido en la saga. Nada de mitos y leyendas urbanas, solo hechos que realmente sucedieron y sumieron a la saga en la controversia. Normalmente haría lo típico de elegir una por generación y partir el vídeo las cuatro primeras, pero no sé si es el espíritu de la Navidad o qué, pero me siento generoso, así que iré año por año, dándome permiso a saltarme aquellos en los que no sucediese nada destacable. Pero casi un cuarto de siglo es muchísimo tiempo, así que espero que valores el esfuerzo y no perdamos más tiempo empezando por... Sí, la saga nació un año antes, pero démosle unos meses de cortesía para que estos chicos empezasen a liarla. No tardarían. Sin duda, el hecho que marcaría la saga este año y la pondría en boca de todo sería este pequeño. Tranquilos, no voy a poner las escenas problemáticas tal cual. Su archiconocido episodio, Soldado Eléctrico Porygon, debido a la rápida interpolación de destellos rojos y azules en una parte causó cientos de ataques epilépticos. La histeria colectiva ha tendido a exagerar mucho este suceso, pero se mantiene como uno de los mayores escándalos de la historia del anime. Absolutamente todos sabríais de esto, al igual que de otras polémicas de las que hablaré en el vídeo, ya que lo que defina una polémica es precisamente eso, el ser algo que se extiende mucho y de lo que todos hablan. Pero dejad que intente aún así enfocarlo desde un nuevo prisma y tratar de aportar algo nuevo. ¿Sabías que este escándalo pudo tener mucho que ver con que en la primera película de la saga, Mewtwo vs Mew, fuese el éxito que fue? El gran Takeshi Shudo, creador de Lugia y por lo tanto una de las personas que más han influido en mi vida indirectamente. Fue además guionista de las tres primeras películas de Pokémon, además del anime, y reveló en una entrevista cómo The Pokémon Company estaba muy encima suyo en todo momento, no dándole la libertad narrativa que le gustaría. Sin embargo, el episodio de Porygon desvió la atención de todos, dejando a las películas en segundo plano y por lo tanto dándole mucha mayor libertad, o cuanto menos, menos ojos puestos en él. El resultado fue un filme que superó todas las expectativas en todos los sentidos, y de ahí en adelante permitirían al bueno de Shudo experimentar mucho más con los temas a tratar, lo que se reflejaría en la gran calidad de las primeras tres películas que él dirigiría, hasta su triste sustitución a partir de la cuarta. Interesante, ¿verdad? Pero me he enrollado muchísimo para tener que cubrir otros 23 años, así que avancemos un poquito más rápido. En este año el fenómeno Pokémon estaba en plena ebullición. Había dejado de ser solo un videojuego a un monstruo de varios tentáculos. El juego de cartas era uno de esos tentáculos, extremadamente popular en Japón, y su primera polémica gorda llegaría ese año. Las lágrimas de Misty, introducida por primera vez en el mazo temático del gimnasio de Ciudad Celeste, mostraba al personaje aparentemente desnuda junto a su Stardew. Obviamente, esto fue problemático. Aun cuando su edad de los fuegos es indeterminada, en anime se presentaba como una niña, recibiendo esta ilustración una cantidad comprensible de críticas. Debido a esto, en su lanzamiento internacional, el mismo Subimori se encargaría de elaborarle un rediseño muy tierno y mucho más apropiado. Hablando de polémicas conocidas por todos con Porygon, ¿qué hay de la buena de Jinx? Originalmente, Jinx recibía su color negro de piel por la moda japonesa Ganguro, muy popular a finales de los 90, pero como era de esperar cuando la Pokémonía alcanzó Occidente, fue interpretada como Blackface, un estereotipo racista y controversial. En 1999, con la salida de la segunda generación, fue que se perpetró por primera vez su cambio de piel en respuesta a esta polémica, de negro a morado. Aunque lo que seguro no imaginaban es que este cambio fuese a ser más polémico aún que el propio Jinx. Hace poco subí un vídeo rediseñándola por si te interesa, aunque aquí te dejo mi reinterpretación del diseño de esta desdichada criatura. Como he dicho que voy a tratar de aportar algo en este tipo de curiosidades tan quemadas, ¿sabías que con Veloson pasó algo muy similar? Originalmente representada como una bailarina hula hula, su piel oscura, similar a la de sus prevoluciones y Bailplum, fue cambiada a un verde claro por razones similares a la de Jinx, aunque este caso fue mucho menos conocido. Su Sprite Beta, que pudimos ver en la demo recientemente, definitivamente sí hubiese sido polémico, así que viene ahí, anticipándose. En el 2000 todos esperaban el fin del mundo, pero la Pokémonía sería más fuerte que nunca, así que no es de extrañar que algunos trataran de sacar tajada. El autoproclamado psíquico Yuri Geller demandó a Pokémon este año por el uso de su imagen para Cadabra, aunque no me quiero detener mucho con esto, porque como hable una vez más de esto en mi canal, va a volverse un meme. Yuri alegó que Cadabra, con el que compartía nombre japonés y características de doblar cucharas, era una versión maligna de sí mismo, con simbología nazi en su cuerpo. Obviamente esto es falso, y los motivos de Cadabra están realmente basados en las cartas Zener, método que se usa para demostrar las habilidades psíquicas de un sujeto. La novedad es que, este mismo año, Geller retiró la demanda, 20 años después, disculpándose por el episodio con todo el mundo. Este 2020 no dejará de sorprendernos, aunque, oye, tal vez desde ahora el pobre Cadabra vuelva a aparecer en el anime de vez en cuando. Algo, bueno, tenía que tener. Hablando de charlatanes, esta época fue especialmente convulsa para la saga con la religión. Muchos predicadores empezaron a tildarla de satánica, aunque, qué cosa japonesa que se precie no ha sido llamada satánica en aquel momento. Nada fue muy allá, incluso por loco que resulte el mismo Papa Juan Pablo II le dio su bendición, describiendo a Pokémon como un mundo basado en fuertes lazos de amistad y amor, sin ningún problema moral. Se podría decir, pues, que ninguna polémica religiosa llegó muy lejos, salvo una. En 2001, el Gran Mufti de Arabia Saudí, máxima autoridad religiosa del reino, baneó a Pokémon en todo el país, alegando que promovía la ludopatía y el sionismo. Altas autoridades religiosas en Catar y Egipto le siguieron. Pese a la prohibición inicial, al parecer los productos de Pokémon volvieron al mercado al poco tiempo, aunque oficialmente el baneo sigue en pie. Una locura. Este fue el año del accidentado lanzamiento de Rubí Zafiro, punto de inflexión en la saga, pues el boom original había terminado y Pokémon iba en caída libre. Era el momento de remontar o desaparecer. Para bien del estómago de su director, Junichi Masuda, que había tenido muchos problemas debido al estrés, la tercera generación superó todas las expectativas, consagrando la saga definitivamente, pero su lanzamiento no estuvo libre de críticas. En esta generación se dio la polémica original de la Pokédex recortada, con la imposibilidad de conectarse a generaciones anteriores. No solo esos Pokémon estaban destinados a desaparecer con el problema de la pila interna y la caducidad de las partidas de Game Boy Color, que también empezaba a hacerse notar en esa época, sino que además, durante los dos primeros años era completamente imposible atrapar a la gran mayoría de Pokémon. Aun cuando las aguas se calmaron con la salida de los spin-offs de GameCupid, posteriormente los remakes de Rojo y Verde, que los traían de vuelta, el hecho de obligarte a tener una GameCube para tener a muchos Pokémon fue también bastante criticado. Obviamente esto suena a risa comparado con el incendio que hubo en la octava, pero se podría decir que fue la primera gran crítica por parte de los fans a carencias reales de los juegos. Saltando al 2004, nos encontramos con el lanzamiento del primer remake en la historia de la saga, Rojo Fuego y Verde Hoja. En general la idea fue bien recibida, aunque en el contexto actual de sobreexplotación de la primera generación sea difícil de creer, en aquel momento realmente se añoraba Kanto y era muy necesario suavizar la experiencia original y de nuevo permitir completar la Pokédex. No olvidemos, objetivo final del juego. Sin embargo, no dejaba de ser un juego al que ya habíamos jugado. Algo, como digo, muy normalizado hoy en día, pero totalmente nuevo en ese momento. Pokémon ya estaba empezando a recibir bastantes críticas por su continuismo, falta de avance y el ser juegos de estructura idéntica una y otra vez. Pero con el anuncio del remake, este tema tomó muchísima fuerza. Buena parte del público lo vio como un producto conformista, poco innovador y un declive de la saga en ese sentido. Los juegos de nuevo superaron las expectativas por mucho, debilitando bastante esas críticas, pero el tópico de que Pokémon vende una y otra vez el mismo juego realmente nació aquí. Quitando algunas polémicas menores como el redoblaje americano, sprites censurados o un bug de mundo misterioso que eliminaba partidas guardadas del slot de Game Boy Advance, los 2000 fueron una época muy tranquila en general y no encontraríamos controversia real en la saga hasta ya entrada la siguiente década. Tras el éxito de la cuarta generación y una época de total calma, en 2010 saldría en Japón Pokémon blanco y negro, la primera generación realmente polémica por sí misma y unos juegos que siguen dividiendo tremendamente a la comunidad aún a día de hoy. Una parte del fandom valoró positivamente la generación en su momento, pero un porcentaje mucho mayor del habitual fue extremadamente crítico por uno u otro motivo. Frases como Pokémon ya no es lo que era y se han quedado sin ideas. Si bien no eran algo del todo nuevo, empezaron a volverse muchísimo más recurrentes en este punto. Sin duda, el aspecto con el que más se cebo la gente fueron los propios Pokémon. El helado, la basura, las copias de Kanto, las copias de sí mismos, los feos, incluso los malditos legendarios, pese a todo su simbolismo e importancia en la trama. Parece que nacer en esta generación era en aquel momento una maldición que te dejaba estigmatizado de por vida. Tratando de ser objetivo con esto, la realidad es que Deselia es la generación que más Pokémon ha introducido nunca, por lo que es defendible como la de mejores diseños y peores al mismo tiempo. Pero desgraciadamente, la polarización de la Pokédex se extendió al resto de apartados del juego, creando prejuicios que tardarían muchos años en sanar. Tras un par de años de Tregway, relativa tranquilidad, aunque con Blanco y Negro 2 también hubo mucho cacareo por simplemente tener un 2 en el título, en 2012 se volvería a liar. La Organización Protectora de los Animales, PETA, tras varios ataques a distintos videojuegos, cargaba contra Pokémon por supuestamente frivolizar con la violencia y abuso contra animales. Coincidiendo con la salida de la sexta generación, lanzaban el juego web Pokémon Red, White & Blue, exponiendo su visión sobre cómo sería el juego de darse la realidad, y no en la ficción edulcorada de Game Freak, y usándolo como forma de tratar de concienciar sobre un problema muy real, sin entrar en valoraciones personales, y en si esto es o no una forma efectiva de concienciar a nadie, como es obvio, la campaña generó mucha polémica. Tal vez era lo que buscaban en primer lugar. Obviamente, en ella se mostraba una imagen totalmente distorsionada de la saga y opuesta al mensaje de unión, amistad, crecimiento y paz que la fundamenta. La mayoría acusaron a PETA de dedicarse únicamente a intentar llamar la atención y perder el tiempo en lugar de luchar por causas tan importantes como las que abanderan. La sexta generación vio la luz en 2013, en un lanzamiento simultáneo en todo el mundo por primera vez en la saga. Su vuelta a un público más general infantil, dificultad, incluso el salto en 3D fueron y son foco de críticas, pero la polémica vino de un lugar totalmente inesperado. En la mansión batalla, una NPC llamada Bella Nova nos dice como hace apenas medio año era cinturón negro. Menuda transformación, ¿verdad? Este diálogo no tiene nada de especial, pero si nos vamos al original en japonés, la cosa cambia. El personaje dice hace solo medio año era un rey del karate. El poder de la ciencia médica es sorprendente, ¿no? El rey del karate en japonés es una clase de entrenador masculina únicamente, lo que junto al resto de la frase confirma a este personaje como la primera persona abiertamente trans en la saga. Este hecho se viralizó bastante en su momento, pero la polémica vino precisamente por esa localización. Muchas personas no entendieron que fuera de Japón ese diálogo se censurase, volviéndose mucho más ambiguo y denotando que tal vez The Pokémon Company estaba jugando al despiste y no estaba del todo cómodo con un personaje que ellos mismos habían creado. 2014 fue el año de Rubí Omega y Zafiro Alpha. Si bien los dos remakes anteriores, especialmente el primero, habían sido bastante polémicos por lo que representaban para la saga, estos lo fueron por el juego en sí. La opinión general fue bastante más crítica que los remakes anteriores, pero el punto que sin duda más caldeó el ambiente fue la desaparición del Frente Batalla. Tras que en los remakes de segunda generación se incluyese un Frente Batalla que no existía en los originales, que esta vez se extirpase el Frente Batalla original, una de las partes favoritas de los fans, no sentó para nada bien. Y en cierto modo inició una tendencia en el fandom a ser mucho más crítico con los juegos a partir de ese momento. 2015 no tuvo juego de la línea principal y aún así tuvo polémicas, dejando claro que esta época iba a ser mucho más agitada y convulsa. Hubieron varias, pero creo que el postergar el Pokémon fue una de las más fuertes y una de las primeras veces en que muchos usarían la palabra estafa refiriéndose a la saga. Como sabéis, el banco Pokémon servía para alojar a nuestras criaturas en la nube, transferir especies de generaciones anteriores y usarlas en esta. En el momento de su anunciado lanzamiento, los servidores reventaron por la cantidad de gente intentando descargarlo. La misma eShop de 3DS era inaccesible. Muchos se indignaron ante la incapacidad de una empresa de las dimensiones de Nintendo para garantizar algo anunciado con tanta antelación, con pagos de por medio y sin dar ninguna explicación. Sol y Luna estaban aquí y aunque sabéis que personalmente los disfruté muchísimo, arrastraron gran parte de la mala inercia que la saga llevaba en cuanto a opinión de los propios fans. Podríamos hablar de muchos aspectos que dividieron al fandom en tanto es la generación más arriesgada y distinta hasta la fecha, pero ya he hablado mucho de cosas conocidas por todos, así que busquemos algo un poco más oscuro. Una de las tantas novedades de esta séptima generación fue la de poder elegir entre 9 idiomas a los que poder jugar al juego. A los ya existentes se sumaba el chino tradicional y simplificado. Esto fue un bombazo en China donde no se había lanzado ningún juego de la saga en su idioma. De alguna forma se tenía que liar y así fue. El diario Hong Kong Free Press reportó una pequeña manifestación frente al consulado japonés quejándose de un cambio de nombre y pidiendo proteger las traducciones originales de Hong Kong. Al parecer Pikachu, al que siempre llamaron Bei Ka Chu en cantonés, apareció como Bei Ka Yao en mandarín en el juego. Al parecer lo que se reivindicaba ahí era algo más que un simple cambio de traducción, sino un asunto cultural. Hong Kong siempre ha chocado bastante con el resto del continente por razones culturales, económicas y políticas. Y usar su lenguaje y traducciones significa para muchos aceptar dominancia de su parte. Y creíamos que las guerras latino-castellano eran fuertes, ¿eh? 2018 fue la calma antes de la gran tempestad, aunque tuvo también lo suyo con el anuncio de Detective Pikachu. La película acabó superando las expectativas y fue bastante exitosa, pero en su primer anuncio parecía que iba a ser el fin del mundo para mucha gente. La caracterización de los Pokémon resultó horripilante y atrozmente realista para buena parte de las críticas. De nuevo, la película acabó cumpliendo sorprendentemente bien para lo que son este tipo de adaptaciones, hasta el punto de que se espera su secuela con bastante interés. Pero chicos, es el momento. Tras un primer anuncio de la octava generación en el que se respiraba un aire de ilusión e interés muy generalizado, llegó el mazazo. Por primera vez iba a haber un recorte en Pokémon de generaciones anteriores en los juegos, no siendo inobtenibles como pasó en los primeros años de la tercera generación, sino directamente no siendo programados, por lo que a efectos prácticos no existían. Las explicaciones que se dieron a esta decisión, lejos de apaciguar, enfurecieron aún más a la comunidad y, de la noche a la mañana, toda esa ilusión y buen presagio para la saga se convirtió en negatividad. A raíz de la polémica de la Pokédex, las críticas hacia otros aspectos de la generación, como gráficos, animación o historia, aumentaron exponencialmente, llegando una parte importante del público a boicotear cualquier novedad relacionada con la saga, incluso a atacar personalmente a los desarrolladores. Sin duda, el inicio más oscuro y desagradable para una generación que, mira por donde, acabaría volviendo a romper récords en ventas y se consagraría como la más polémica de todos los tiempos. Y... Llegamos al presente, que, pese a, por suerte, no tener juego de la línea principal, fue aún así lo contrario a un año calmado. De hecho, bien podría ser el más agitado hasta la fecha, también en Pokémon. El anuncio de Pokémon Unite fue el más impopular en la historia de la saga. Muchos consideran que jugaron con sus expectativas, aunque personalmente me alegro mucho de que nos anunciase un juego de la línea principal en ese momento. ¡Calma, por favor! Pero creo que los DLCs, por predecible que sea, son lo que más dio que hablar este año. De nuevo, algo que dividió a la comunidad. Casi parece que el espada y escudo de los títulos sea porque siempre hay una mitad del fandom atacando y otra defendiendo pase lo que pase. Muchos consideraron un avance el dejar atrás definitivamente las terceras versiones. Tanto la Isla de la Armadura como las Nieves de la Corona fueron mapas vistos con buenos ojos como evolución lógica del área silvestre y este segundo DLC se consideró bastante sólido en general. Pero en el otro lado, muchos consideraron que los pases de expansión salieron a costa de quitar mecánicas o contenido del juego principal para inflar su lista de novedades. O peor todavía, acortar el tiempo de desarrollo. Algo extremadamente grave en una generación a la que claramente le falta precisamente eso, mimo. El precio de los DLCs es también polémico, partiendo de por sí unos juegos caros, especialmente en relación al contenido que ofrecen. Y la falta de transparencia que en general ha caracterizado a esta generación se hacía palpable una vez más. Tal vez todo hubiese estado un poco más en calma si hubiesen sido claros con sus intenciones desde el principio. Tiene pinta de que la polémica es algo que llegó en su día para quedarse, pero más allá de eso, esperemos que esta tormenta sirva para regresar más unidos, como espero que hayas disfrutado del vídeo. Si es así, deja un like y suscríbete para estar listo para todas las sorpresas que estoy preparando para este nuevo año que entra. Si tienes ganas de más, echa un ojo a alguno de los vídeos que te recomiendo en pantalla y sígueme en las redes sociales, Instagram y Twitter para no perderte nada. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!